Yo creo que es importante tener claras las cosas, quiero decir, tener clara lo que significa la ciudadanía. Y tener claro aquello por lo que uno lucha, porque si no, no puede luchar. Eso, luchar por no matar, por cosas tan evidentes que no necesitan casi ni hablarse. No, hay que buscar un poco más abajo, rascar un poco. Aquí no se trata simplemente de unos psicópatas que no, no. La cosa es más grave, porque esos psicópatas han hecho fuego a otros que no lo parecen tanto, pero que se están apoderando, o que se han apoderado hace mucho, de la televisión, y de la radio, y de la educación, y de etc.